Oración del Día Amado Dios, nos acercamos a Ti con humildad y reverencia en nuestros corazones. Amado Dios, te pedimos en esta oración que sanes el dolor que aflige a nuestras queridas madres. Señor, sabemos que nuestras madres son una bendición que nos has otorgado en este mundo. Son seres llenos de amor, fortaleza y dedicación y día a día trabajan incansablemente para brindarnos su apoyo incondicional. Sin embargo, también somos conscientes de que a veces llevan en su corazón dolores que se tornan pesados de cargar. Hay heridas que aún no han sanado, lágrimas que han sido derramadas en silencio y cargas emocionales que han soportado en soledad. Hoy, Señor, elevamos nuestras voces en oración, uniendo nuestras súplicas por la sanación de nuestras madres. Te pedimos que derrames Tu amor sanador sobre ellas, que puedas aliviar su dolor y cargar con sus cargas. Dales fortaleza para enfrentar las adversidades, confianza para superar las pruebas y esperanza para seguir adelante. Permíteles sentir Tu presencia cercana y que sepan que nunca están solas, que Tú estás a su lado en cada paso del camino. Te rogamos, Señor, que restaures su salud física, emocional y espiritual. Que curres las heridas profundas y que les concedas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedan encontrar consuelo en Ti y experimentar el bálsamo de Tu amor sanador. Dios misericordioso, te pedimos también que nos concedas sabiduría y la comprensión para apoyar a nuestras madres en su proceso de sanación. Ayúdanos a ser pacientes, compasivos y amorosos, para ser un soporte incondicional en su camino hacia la restauración. Encomendamos a nuestras madres a Tu cuidado amoroso, confiando en que Tu poder sanador puede obrar maravillas en sus vidas. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones y por Tu fidelidad inagotable. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. 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 Gracias por ver el video.